Música Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su alcalde Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Tu Señor da sentido a nuestra vida Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva Que nosotros sedientos a tu mesa Venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Sean bienvenidos a la Eucaristía Encuentro personal con el Señor Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso De Blanca Elisa Molina de Montoya En su primer aniversario de fallecimiento Intención de sus hijos En este día en el que celebramos La memoria de Nuestra Señora La Medalla Milagrosa Saludamos a todos los televidentes De la parroquia y del barrio La Milagrosa que celebran hoy Con fe su día patronal En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Para que celebremos dignamente esta Eucaristía Pidamos a Dios la gracia del perdón De nuestros pecados Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad De nosotros Cristo ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad Podemos celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y la cadena grande en la mano. Sujetó al dragón la antigua serpiente, o sea, el diablo o Satanás, y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima, para que no extravíe a las naciones antes que se cumplan los mil años. Después, tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Vi unos tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. Vi otro trono blanco y grande y el que estaba sentado en él. De su presencia huyeron cielo y tierra y no dejaron rastro. Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrió otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, escritas en los libros. El mar devolvió a sus muertos, muerte y abismo devolvieron a sus muertos y todos fueron juzgados según sus obras. Después, muerte y abismo fueron juzgados según sus obras y arrojados al juego. El lago del juego es la muerte segunda. Y si alguien no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado en el lago de fuego. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo de parte de Dios. Preparada como una esposa que se adornó para su esposo. Palabra de Dios. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Y aquí la morada de Dios entre los hombres. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido. ¿Dónde colocar sus polluelos? Tus altares, Señor Dios del universo, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa alabándote por siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza. Caminan de baluarte en baluarte. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando ven que ya echan brotes, conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano. Igualmente ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Nos encontramos en la lectura de las últimas líneas del libro del Apocalipsis. El ángel ha encadenado a una serpiente como el símbolo del mal y del pecado. Y en el libro del Génesis, nosotros podemos ver que a la primera mujer, efectivamente, quien la engaña es una serpiente. Y por eso ella cae. Preguntémonos, ¿por qué una serpiente? La serpiente es un animal bastante astuto e inteligente. La serpiente engaña a sus presas porque tiene una gran capacidad de camuflaje. Se mimetiza muy bien en los colores de las plantas, cambia de color su piel y pasa prácticamente desapercibida. Y la serpiente en la Sagrada Escritura es el símbolo del pecado precisamente porque esa es la acción del mal. Engaña. El mal se disfraza. El mal se camufla entre nosotros, pasando tantas veces desapercibido. Y es tal vez lo que estamos contemplando actualmente en la vida nuestra. El mal llegó, se disfrazó, se metió en nuestra realidad y hasta en nosotros. Y muchos creen que no es malo. Es el problema actual de la sociedad que tiene que relativizarlo todo. Lo que para algunos es un mal, para otros es un bien. Y es lo que nos está matando porque no hay valores absolutos. Y para que una sociedad tenga un buen fin y camine hacia un buen fin, con ideales comunes debe tener valores absolutos. Por eso, lo que para algunos es un pecado, para otros no. Y pasa desapercibido. Lo que para algunos puede ser un mal, para otros es un bien. Y estamos relativizando los valores y allí es donde estamos perdiendo el rumbo. Las personas van tirando para donde quieren. Por eso, unos tiran para un lado, otros tiran para otro. Y por eso, estamos fracasando como humanidad. El mal se disfrazó de bien. Y no nos hemos dado cuenta. Pero este panorama nos podría llevar a nosotros, queridos hermanos, a mirar entonces el triunfo del mal en el mundo. Y lo que contempla el vidente del Apocalipsis no es precisamente el triunfo del mal sobre el bien. Por el contrario, la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene el bien. Yo miro muchas veces con sospecha algunas personas, cristianos, católicos, que ven más fácil al diablo que a Dios. Y hay personas que lo están como endemoniando todo. Hay personas que hasta en la comida dicen, no, eso está mal. Y ahí, ahí está el maligno. Hay personas que cocinan hasta con agua bendita. Todo lo estamos como empecatando, como endemoniando. Y entonces, ¿dónde está Dios? Si Dios ya nos prometió que Él va a triunfar sobre el mal. Y que la acción de Dios es imperceptible. Pero el reinado de Dios está en este mundo. El reinado de Dios está caminando en el mundo. El bien si se está imponiendo sobre el mal, aunque nuestros pobres ojos no lo quieran ver. Por eso, queridos hermanos, Dios debe tener la última palabra en nuestra vida. Dios encadenó al diablo. Es decir, Dios tiene dominio sobre el pecado. Y si nosotros nos dejamos llevar por Dios, nosotros también tendremos el dominio sobre el mal. El mal no va a tener en nosotros la última palabra. No dejemos que el mal de nuestras tentaciones se desencadene en nuestro interior. Porque el mal desencadenado hace estragos en nuestra vida. Queridos hermanos, al contemplar estas últimas líneas del libro del Apocalipsis, lo que nosotros debemos recuperar es la esperanza. Dios triunfa. La vida triunfa. La resurrección se impondrá sobre la muerte. La gracia sobre el pecado. La luz sobre la oscuridad. Dejemos que Dios actúe en nosotros. Y en nosotros habrá una nueva Pascua. Amén. 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 Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Qué detalles, Señor, has tenido conmigo Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo te dije temblando, aquí soy Señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión Qué detalles, Señor, has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Qué detalles, Señor, has tenido conmigo Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza Alegres en la conmemoración de la madre de tu Hijo Te pedimos que por este santo intercambio Nos aproveche como aumento de eterna redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor, esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Temo gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Es bueno cantar tu gloria Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo En esta memoria de la bienaventurada Virgen María Ella como humilde esclava escuchó tu palabra y la conservó en su corazón Admirablemente unida al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles en la plegaria Mientras esperaban al Espíritu Santo Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos Te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza Santo, Santo, Santo Señor de gloria y majestad Toda la tierra está llena de ti Hosana, Hosana Bendito es nuestro Dios Bendito aquel que viene en nombre de ti Hosana, Hosana Bendito es nuestro Dios Bendito es nuestro Dios Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad Y comé de todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebede todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Aquí está presente el Señor Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo Todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a la superfección por la caridad Recuerda a tu hija Blanca Elisa Molina de Montoya A quien llamaste de este mundo a tu presencia Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José, los apóstoles, Santa Ana Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos Lleno de alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina y soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te deja su cantar Luz en la mañana María, templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas y despinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Yo te doy mi vida Soy tu trovador Oremos Alimentados por este celestial banquete Te rogamos humildemente Señor Que nos concedas Confesar de palabra Y testificar con nuestra vida A tu hijo nacido De la Virgen María Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies Y las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los acompaña siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que todos tengan un feliz Y santo día María tú Intercesora María tú Nuestra señora María tú Intercesora María tú Ay María tú Nuestra señora Eres la gracia viva Dios contigo